Se puso picoso el partido entre Atlético Alameda y Deportivo Vergel Ya no sabíamos ni quién entraba a la cancha Y casi se salía de control Poco a poco se iban acercando los jugadores de ambas escuadras para dar inicio con este partido Las alineaciones listas Foto oficial Estoy haciendo video Y comenzaban las patadas Teníamos este tiro que lograba desviar el arquero de Alameda Y Vergel comenzaba con las acciones Ya empezaban las faltas y pintaba que el partido se pondría ríspido Luego vendría este jugadón Pase, taconcito Y se quitaban de esta manera la defensa para vencer al guardameta 1-0 a favor Alameda Después vendría esta falta Empujón por atrás Exigían tarjeta Y se vinieron los reclamos entre jugadores Luego vendrían dos situaciones La primera no era falta La llegada era la pelota Pero la segunda parecía que se quería desquitar Y dan la patada El central marca muy bien la falta No pasaría mucho para tener esta otra falta Era por atrás y ya estaba en la mira del árbitro Se iba con cartón amarillo Oportunidad para Vergel Se entraba en esta Pero el arquero anticipaba Los de blanco insistían Se entraba en esta pelota Donde el delantero tocaba el balón Venciendo al arquero Pero la defensa lograba salvar la jugada Cerca el empate para los de Vergel Esto estaba cada vez más caliente Trataban de proteger el balón Pero los dos de Alameda Encima del jugador Y empezaban los manotazos Y no solo durante la jugada Se peleaban el saque Esto parecía Que en cualquier momento Iba a tronar Saque de banda de los dorados Que parecía centro Se revuelven Pero el chaparrito disparaba Y pegaba en el poste Casi caía el segundo de Alameda Venía la jugada controversial Se entraban los de Alameda Y en el salto parecía Una falta dentro del área El flaco mueve el brazo Desde el ángulo del árbitro Se apreciaba para marcar La pena máxima Se cobraba el penal Y de esta manera Vencía el portero 2 a 0 A favor de los uniformados de Pumas Terminaba la primera mitad Y las cosas estaban Color de hormiga Se continuaba con la segunda mitad Y los de Bergel Venían con las pilas cargadas Y se activaban con este disparo Que se iba por arriba del travesaño Pero los de Alameda No se quedaban atrás Y de esta manera disparaban El arquero atento No solo una Dos veces Ya no estaba dispuesto A que invadieran su arco Controlaba a Bergel Acomodaban para remate Pero el arquero Con tranquilidad Desviaba la pelota Después vendría esta falta Seguíamos la jugada Pero los dos jugadores Seguían con la batalla En el piso Esto ya estaba intenso Se venían los reclamos Y el árbitro Al observar la situación Sacaba la amarilla Para calmar las cosas Mientras tanto Por parte de la porra De Alameda Ya empezaban a meterse A la cancha Sea cual sea el motivo Esto no está permitido Aunque sea para calmar Las cosas No pueden entrar al terreno Ya que puede malinterpretarse Y provocar a la porra contraria Se continuaba con la jugada Y ya algunas llegadas Parecían intencionadas La intensidad se hacía Cada vez más fuerte En el segundo tiempo Después vendría la gota Que derramó el vaso Empujaban de esta manera Al jugador del Vergel Y empezaban los manotazos Todos se acercaron A la trifulca El arquero se unía A los manazos Y sí Otra vez La porra de Alameda Se metía al terreno De juego Sea cual sea el motivo No pueden ingresar A la cancha Al profe Manuel León No le quedó de otra Que terminar el partido Ya las cosas Estaban muy calientes Y se podría poner peor Buena la decisión Por parte del central Al final Un marcador De 2 a 0 Arrojaba este partido Llevándose los puntos Los caballeros de Alameda Agroquímicos Milenio Somos Agricultura Presentó